Pues bueno, no me voy a quedar con las ganas, así que vamos a ver cómo funciona esto. Ya lo revisé acá atrás y mira, dice, que es un corrector nasal. A ver, dice, tome el corrector nasal y colóquenlo en la punta de la nariz. Estire el labio superior y empuje ligeramente el corrector dentro de la fosa nasal. Luego, tres, proceda a hacer lo mismo en la otra fosa nasal. Ah, o sea, son dos. Para sacar los correctores, jale ligeramente con el gancho. Ah, ok. O sea, este es un gancho extractor. A ver, vamos a ver. Ya me va a venir, ya me ha valido mal. Vamos a ver. Entonces, dice aquí, que también hay por tamaños, pero yo agarré el chiquito. Aquí dice, corrector nasal pequeño. Ok, vamos a ver. Entonces, tomas este cosito. Ajá. Con la cosa hacia abajo. O sea, lo metes así. Y luego dice que bajas el labio. Ajá. Y luego el otro. Se siente rarísimo en la nariz. Estás viendo un cambio. Sé real conmigo. Si ustedes están viendo un cambio, pónganlo en los comentarios, por favor. Entonces, dice que lo pones así. Ya los metí, ¿verdad? Sí. Sí está adentro, lo meto más. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Se me ve mejor la nariz? Uy, no me quería que se cuan las ganas. Bueno, ya después de que vimos mi súper nariz nueva con este corrector de nariz. Sí como que la levantó tantito, ¿no? Sí, me levantó. Sí me la levantó. Se me ve de cochinito. ¿Qué tal, eh? Bueno, ahora dice que lo tenemos que sacar con este. Que ya no lo estoy aguantando. Quiero estorbar. A ver. No vean mis mocos. Ay, ya lo pude sacar. Ok, voy al otro. Ay, no me sale. Güey, no lo puedo sacar. Sí lo estoy jalando, ni siquiera se... Ahí está, ahí está. Ya se vio. Hoy aprendimos que no se metan cosas extrañas en la nariz. Porque puede ser muy pegriloso, muy pegriloso. Bueno, no me iba a quedar con las ganas. Gracias. Así que si ustedes quieren un corrector de nariz o tener una nariz perfecta, vengan a la barma hacia aquí en Renta Congelada. Gracias.